¡Saludos! ¿Cómo conseguir trabajo de Notepad? Se puede hacer mucho dinero trabajando por internet, pero debes conocer los riesgos. En este video te voy a enseñar cómo conseguir trabajo. Aquí estamos buscando por el tipo de trabajo que se llama .net, un tipo de trabajo de programación, pero se puede buscar de diferentes áreas, por ejemplo traducción, escritura, publicidad, redes sociales, arte gráfica, etc. Por ejemplo, cuando vas a buscar trabajo, debes filtrar de la siguiente línea. debes darle aquí para que sea por horas el trabajo. Y es muy importante y te ayudaría mucho que sepan ingresos. Debe ser Payment Verified, quiere decir que se verificó que el cliente pagó. Debe ser un trabajo que se haya aplicado 5 a 10 personas, 15 a 20 personas, y en el peor de los casos, el que más detestamos, 20 a 50 personas. Y les voy a explicar por qué, porque hay demasiada competencia por ese trabajo. Y los mejores de los mejores compiten, y bajan los precios mucho, y se pone muy fuerte la competencia. Y peor aún, Upwork se aprovecha y te pone a que pagues por el trabajo una cantidad muy injusta. Puede ser hasta 20 a 40 dólares. Lo cual es absolutamente injusto. Entonces, nunca escojas precio fijo. Nunca. Jamás. Porque los trabajos nunca pueden ser por precio fijo. Porque de momento resulta que parecía que era sencillo el trabajo. Y especialmente en programación, lo hablo desde la perspectiva de programación y cosas de computadora. Lo que parece que es sencillo, de momento no es sencillo, porque hay que actualizar. Porque se actualiza el sistema, y entonces hay que hacer más trabajo. Y cuando vienes a ver un trabajo que dura una semana, termina durando dos meses, tres meses. Y termina perdiendo muchísimo dinero. No vale la pena. Nunca lo hará. Esos son los filtros. Este no es un buen cliente. ¿Por qué? Porque no tiene estrellas. Está verificado, pero es muy nuevo. No se sabe cómo trate a las personas. Dice que solamente freelancers localizan en Estados Unidos. Chévere, ok. ¿Qué sucede con esto? Que hay veinte o cincuenta personas compitiendo por este trabajo. Muy fuerte la competencia. Parece que es un buen cliente. Porque ha pagado. Pero por el lado de los reviews. No hay mucha información de cómo trata a los clientes. Y eso es peligroso. Porque si no sabemos cómo es como cliente. Si es un cliente que es cruel, que es abusivo. Que les gusta que les regalen un trabajo. Que te hace... Que eso es otro peligro escondido. Te obligan a... Voy a poner esto en pantalla. Te obligan a regalarles el trabajo. Diciendo que el trabajo no está bueno cuando en realidad no está. Y eso te hace mucho daño. En la plataforma. Cuando te baja los ratings. Te baja las posibilidades de conseguir trabajo. Y así todo esto. Ok. Ha posteado quince trabajos. Tiene un higher rate de cincuenta y cuatro por ciento. Quiere decir que contrata más de la mitad de las personas. Ha gastado nueve mil dólares. El... Paga promedio 30 dólares la hora. Lo cual está bastante bien. Podemos guardar este trabajo. Entonces es importante leer la descripción. Y también es importante leer los requisitos. Y también es importante leer el historial del cliente. Porque aquí uno puede ver. Si las personas que trabajaron para este cliente. Tuvieron problemas. Y se quejaron. De haber trabajado con ese cliente. Y aunque sean unos pocos. Es importante siempre leerlo. Porque hace una diferencia muy grande. Te puede dañar tu carrera en Opel. O te puede ayudar mucho en tu carrera en Opel. Y escoger el cliente que sea buena persona. Ok. Vamos a leer este. Este trabajo. Parece que es compatible. Con las habilidades que yo tengo. Y que mi equipo tiene. Así que le voy a guardar. Y se puede aplicar este trabajo. Vamos a ver. Para conseguir el proceso de aplicar. Aquí uno esconde. El profile. Que no hay que aplicar. Porque te permite tener varios profile. Que no hay que. General. O puede ser especialidad. En habilidad. En habilidad. En habilidad de programación. Ok. Entonces. Este el salario. Medio. Y aquí este el problema. De función. Que es muy mala. Y cruel. Y es básicamente. Es básicamente. Es básicamente. Que. Pagas. Bastante dinero. Por estar en primer lugar. Por estar en primer lugar. Por estar en primer lugar. Es muy injusto. Porque. Es injusto. Porque. Esto puede llegar hasta. 500. Hay gente que paga. 50 dólares. En primer lugar. Y. Hasta mucho más. Y entonces. Que pasa. Que. Uno está buscando trabajo. Para ganar dinero. No para gastar dinero. Entonces. El pueblo no le importa. El pueblo que quiere. Es sacarle dinero a uno. Ya. Entonces. Pues. Esto es injusto. Pero. Ellos lo hacen. Porque. Les dejan mucho dinero. Sin trabajar. Lo cual es injusto. Para nosotros. Pero. Como. Tienen muchos trabajos ahí. La gente lo sigue usando. Y como. No hay mucha competencia con ellos. Pues. La gente lo sigue usando. Entonces. Pues. Esas son las cosas que. Honestamente. No me gustan. Para nada. Entonces. Pues. El proceso de aplicar este trabajo. Sería básicamente. Un momento. Y ir a ChatGPT. Voy a cambiar esto. Entonces. Vamos a ChatGPT. Yo tengo ChatGPT Plus. Entonces. Lo voy a poner. Le voy a dar el comando. De decirle que. Me escribió una. Para. Un cover letter. Para este trabajo. Para este trabajo. Lo voy a hacer. 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 que le estoy dando a ChatGPT es por favor actúa como un Senior Software Engineer, como un experto en el campo de trabajo que escribe un short cover letter, cover letter es como una carta de presentación, 5 a 10 horas más. ¿Por qué? Porque ChatGPT se pone muy tarde, cuando la gente está buscando contratar a las personas y entrevistarlas, no lee un párrafo grandísimo ni directamente ni libre a veces. Mientras más corto mejor, mientras más corto en menos tiempo tú le puedas demostrar a la persona que tú eres la persona ideal para resolver ese problema mejor. Porque la gente, los seres humanos buscan el path of resistance, el camino de menos resistencia, más fácil buscar de la manera más fácil para resolver los problemas sin pasar mucho trabajo, nadie le gusta pasar el trabajo lamentablemente. Entonces, aquí está la descripción del trabajo. Y entonces, aquí le estoy diciendo a ChatGPT que está en el trabajo, entonces ahora me va a escribir la descripción. Importante, en esta demostración, primero ChatGPT me lo hizo milagros, me sigo en el incluyendo el libro para 5 a 10 horas. Está bien el cover letter, pero es importante que cuando hagas eso, le digas a ChatGPT que no es un tu verdadero trabajo por lo que has trabajado en el pasado. Porque en ese ChatGPT te va a poner como candidato ideal con que realmente no lo seas. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Que no mientas en el padre. Entonces, pues, otra cosa que se puede hacer es hacer un proyecto, empaparse de la información que la persona está pidiendo porque lamentablemente nunca es posible tener todas las experiencias que los empleadores piden. Entonces, usted puede hacer de esa manera para entonces poder aplicar a los trabajos porque lamentablemente todas las empresas quieren que uno tenga experiencia pero no te da la oportunidad de obtener la experiencia. Lo cual nuevamente es injusto para los trabajadores. Entonces, el director no termina terminando trabajando algo que gratis para obtener experiencia, lo cual no debería ser así. Así que el obrero merece su salario. Espero que este video les sea muy útil y les pueda ayudar mucho. Cualquier cosa me dejan saber para seguir haciendo un video.